Pendiente anti-sub versus nuevo St. John Rexton. Vamos hacia arriba. Está el terreno horroroso, muy resbaladizo debido a las lluvias, los neumáticos están llenos de barro, por lo tanto me temo que vamos a hacer aquí el baile del sambito, pero el nuevo St. John Rexton tiene un diferencial trasero autoblocante, neumáticos M más S y unas buenas cotas, 22 centímetros de altura libre al suelo. Vamos a ver, control de tracción actuando ya en el socavón, y además el diferencial trasero se bloquea, yo lo estoy notando y nos impulsa hacia arriba con muchísima solvencia. Vamos a ver ahora si rozamos en la panza, ni siquiera rozamos y ya hemos coronado. Este obstáculo no es nada fácil para un SUV, ya lo habéis visto en nuestro Mundial 4x4 y el St. John Rexton lo ha superado con nota y en condiciones adversas. Impecable.